No vi nada, no vi nada No, la verdad vine a buscar el perfume, viste Porque es como Disculpa, ¿me te puedo preguntar algo? ¿Ahora vas a preguntar algo? No, está bien, está bien, que me pregunte, está todo bien Dale, contame que ¿No sabés si Máxima va a ir a la fiesta de hoy? Máxima Sí, creo que va a ir hoy a la fiesta ¿Estás seguro? No le pregunté Voy a pasar al baño Sí, pasé Fíjate si hay papel o cualquier cosa Sí, deja comentarios de par Disculpame, lo que pasa es que Te iba a sacar un poquito de perfume, viste Porque mi abuela siempre decía Vos podés ponerte cualquier pincha Pero siempre tenés que orar bien y Sí, está bien, perfecto No, yo igual Igual estuviste bien No, yo te agradezco Gracias por interrumpir, estuviste bien ¿Me estás cargando? No, en serio te digo No entiendo No importa Gracias En serio Andá, andá Así ahora cuando viene Juana Puedo Perdón No, Ateria No, ateria Gracias.